El Ministerio de Salud inicia este nuevo año acercando la salud a la población de la ciudad de Bilwi. Este día, con ayuda de la clínica móvil, las familias del barrio Waulalaya recibieron atención médica. Venimos a brindar atención a toda la población de este barrio, a las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores en diferentes especialidades. Las familias recibieron atención en medicina general, odontología, papanicolao, control de peso de niños y niñas y la vacunación contra el COVID-19. Nos están ayudando con esta clínica móvil que necesitamos aquí hace tiempo, porque hay una epidemia, malaria y muchas otras enfermedades aquí. Tenemos adultos mayores. Le damos gracias a Dios y a nuestro presidente que envió esta clínica móvil para pasar consulta. Nunca veíamos estos esfuerzos con otros gobiernos, solo con el sandinismo. Muy contentos, la población recibió al personal de salud, ya que por la distancia y limitación económica, muchos no pueden asistir a los centros asistenciales en el centro de la ciudad. En el barrio Waulalaya está muy lejos del hospital y no tenemos para irnos en taxi. Tenemos muchos niños y ancianos enfermos, pero hoy nos están atendiendo de la mejor manera, con medicamentos y vacunas gratis. Por eso damos infinitas gracias al gobierno. La clínica móvil se moviliza en los diferentes barrios y comunidades aledañas del municipio de Puerto Cabezas, con el fin de llevarles la salud con calidad. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.